Concepción Cabrera es una mujer mexicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es madre de familia, esposa, escritora, laica, mística y apóstol. Sus escritos son de gran riqueza para México y el mundo desde la perspectiva histórica, psicológica, literaria y espiritual. Sus manuscritos originales se encuentran resguardados en los archivos generales de los misioneros del Espíritu Santo y las religiosas de la cruz. Sin embargo, hasta el día de hoy no están digitalizados, esto quiere decir que están en riesgo de perderse. Entonces, ¿cómo podemos cuidar, conservar y a la vez compartir toda la riqueza de la doctrina de la Beata Concepción Cabrera utilizando herramientas digitales? A través de un repositorio digital con la finalidad de preservar, conservar y difundir el patrimonio cultural de esta mujer mexicana. Este repositorio tiene la finalidad de ser una herramienta de investigación y consulta, de acceso abierto, es decir, cualquier persona tendrá la posibilidad de indagar en él sin necesidad de realizar algún pago o registro previo. Aquí se encontrarán con los objetos digitalizados de la cuenta de conciencia y autobiografía de la Beata, los cuales están organizados, etiquetados y seleccionados para que los usuarios los encuentren con facilidad. Este repositorio se ha construido cuidando la arquitectura de la información del sitio, presentándolo con fotografías y videos para hacerlo más interactivo. Además, se han usado herramientas de entorno y lenguaje de programación ERN, que ofrece análisis estadísticos y de interpretación de grandes cantidades de datos, los cuales son presentados en gráficas y motores de búsqueda. Este proyecto es una iniciativa desde la interdisciplinariedad de las humanidades digitales en el rescate del patrimonio cultural, que aprovechando las herramientas digitales, hace accesible y pública la doctrina de Concepción Cabrera. Soy Saúl Ibarra, estudiante del Tecnológico de Monterrey de la Maestría en Humanidades Digitales, y este es el proyecto de los manuscritos más importantes de Concepción Cabrera. Concepción Cabrera